¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los fenómenos más misteriosos, más profundos, más significativos del mundo natural tiene que ver con la capacidad innata de la materia de crear patrones complejos. Cuando usted ve una plancha de concreto que ha sido sometida por años a la acción de la luz, del frío, de la lluvia, etc., verá que aparecen grietas. Estas grietas tienen patrones bastante complejos que cuesta mucho trabajo describir con matemáticas. De hecho no fue sino hasta el desarrollo de una disciplina que informalmente ahora llamamos teoría de caos que fue posible por primera vez dar una descripción aproximada de la estructura matemática de esas grietas. Si usted se pone a estudiar química, se pone a estudiar física, etc., va a encontrar muchos ejemplos de fenómenos extraordinariamente complejos que suceden por la unión de elementos simples. Tenga usted por ejemplo el caso de los átomos de oxígeno e hidrógeno. Son átomos cuyo comportamiento químico es fácil de describir, cuando menos en condiciones normales. Déjeme decirle que la química todavía no ha acabado de describir cómo se comportan los átomos de oxígeno e hidrógeno, por ejemplo, en todas las circunstancias posibles. A pesar de que la química es una disciplina que viene desarrollándose desde la época de Dalton, en el siglo XVIII, incluso desde antes, todavía a la fecha no podemos predecir el resultado de todas las reacciones químicas bajo cualquier circunstancia. Se hacen continuamente investigaciones para explorar la forma de conseguir cierto tipo de reacciones químicas peculiares que pueden tener gran valor industrial, por ejemplo. Todavía no entendemos bien a bien cómo funcionan los átomos, a pesar de que los hemos estudiado con gran detalle desde hace siglos. Si usted toma por separado el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno en condiciones normales de un laboratorio común, su comportamiento es muy simple, es fácil de describir. Lo que resulta difícil de describir, difícil de entender, es por qué demonios, cuando toma usted un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno y los pega, se forma agua. Tiene usted dos elementos químicos extraordinariamente reactivos, el oxígeno y el hidrógeno, y cuando los mezcla, bueno, son dos elementos químicos que en condiciones normales son transparentes y son gaseosos. Y acaba usted, cuando los une, formando a un líquido extraordinariamente estable, químicamente estable, el agua es muy estable, y que tiene además una serie de características eléctricas y de otro tipo que son difíciles de entender. Todavía ahora no entendemos con suficiente detalle por qué el agua es un solvente tan bueno. Ya más o menos tenemos una idea, pero todavía no entendemos bien por qué. Resulta que cuando usted junta unos, cuando junta tres miserables átomos, cuyo comportamiento es fácil de entender, el funcionamiento del conjunto se vuelve complejo. Esta tendencia a la complejidad es seguramente responsable del origen mismo de la vida. Si usted tiene en un planeta las condiciones apropiadas, suficientes átomos diferentes en las condiciones apropiadas, esos átomos empiezan a engarzarse para formar moléculas más y más complejas. Hay un experimento muy famoso que realizó un estudiante que se hizo muy popular cuando se conocieron los resultados de su trabajo, Stanley Miller, tomó un frasquito de vidrio y unos cuantos tubitos. En el interior metió lo que se creía era la atmósfera primitiva de la Tierra. Un poquito de vapor de agua, hidrógeno, alguna fuente de carbono, dióxido de carbono, por ejemplo, etc. A esta mezcla simple de gases la sometió a una chispa continua que representaba los relámpagos que son muy abundantes en la Tierra en la actualidad y seguramente lo eran en la Tierra primitiva. Esta mezcla de gases sometida a descargas de energía empezó a construir moléculas más y más complejas. A partir de moléculas simples como dióxido de carbono, agua, hidrógeno, etc., aparecieron moléculas de aminoácidos que son las moléculas precursoras de las proteínas que son fundamentales para la vida. Y esto sucedió en un frasquito del tamaño de un puño en cuestión de una semana. ¿Qué habrá sucedido en la Tierra durante varios miles de millones de años? El experimento de Miller, así se le conoce ahora, demostró que se podía entender el origen de la vida a partir de sustancias simples en la Tierra primitiva. Y desde luego de entonces para acá se han hecho muchas variantes del experimento de Miller en las que se intenta reproducir el ambiente que podría haber existido en distintos rincones de nuestro planeta y se ha podido construir una buena parte de las moléculas básicas de la vida. Si repitiendo lo que creemos saber del ambiente antiguo de la Tierra podemos reconstruir los elementos básicos de la vida, las moléculas básicas de la vida. La vida parece ser un fenómeno emergente que parte de la química. No es sólo química, es algo más. Pero bueno, el asunto es que la vida parece que es consecuencia de este proceso de creación de estructuras complejas con comportamiento inesperado a partir de elementos químicos simples. Una sola célula viva es increíble, maravillosa, escandalosamente compleja. Una sola célula viva, lo hemos comentado muchas veces, es inmensamente más compleja que toda la sociedad humana. Si usted describiera todos los intercambios físicos que hay entre personas cuando va a usted a comprar un chicle, pues pone usted una moneda bueno, pone varias porque ahora los chicles están muy caros en el mostrador y a usted le dan un chicle. Esa es una transacción. Otra transacción más grande puede ser cuando una empresa compra varios millones de metros cúbicos de cartón para fabricar las cajas en las que va a meter millones de zapatos que luego va a exportar a otra parte del mundo. Ese es otro tipo de transacción. ¿Cuántas transacciones diferentes ocurrirán todos los días entre las micro y macro transacciones en todo el mundo? Piensa en las transacciones de la bolsa de valores. Están sucediendo millones de ellas cada segundo controladas ahora por sistemas inteligentes. La compra y venta de acciones del planeta ya no la realizamos los seres humanos, la realizan computadores. ¿Cuántos millones de transacciones por segundo en cada una de las bolsas de valores del planeta? Sume usted todas las transacciones, todas las instancias de intercambio de algo, sea físico o información, que ocurre en la Tierra como consecuencia de la actividad humana. El resultado es desde luego vastísimo, enloquecedor, gigantesco, inimaginable. Pues las reacciones químicas necesarias para mantener la vida de una sola célula son inmensamente más complejas. Hay muchas más transacciones moleculares en una sola célula vida que las transacciones físicas o electrónicas en toda la sociedad humana. Ahora, un ser humano no está hecho de una sola célula. Una sola célula, a pesar de que es maravillosa y terriblemente compleja, se ve simple cuando lo ve usted en el microscopio. Un ser humano está hecho en el promedio de unos cien millones de millones de células de varios tipos diferentes y la interacción entre esas células también es escandalosamente complicada. Lo hemos comentado en otras ocasiones, bueno, pero ¿cuál es la nota del día de hoy? Una de las disciplinas más fascinantes contempladas desde esta perspectiva que le estamos ofreciendo en esta cápsula es la embriología. La embriología es la disciplina que estudia cómo los organismos multicelulares se desarrollan desde el momento de la fecundación hasta convertirse en organismos viables, en organismos que pueden tener vida libre. Por ejemplo, cómo un bebé empieza a crecer desde que es una célula fecundada, que todavía no es un bebé, hasta que nace. Este proceso todavía es misterioso, aunque ha ido revelando poco a poco algunos de sus secretos. Partimos de una sola célula que comienza a dividirse. Al principio arranca usted con una masa de células que son esencialmente idénticas, todas ellas. Esas células se siguen reproduciendo, pero empieza a pasar algo curioso. Cuando este manojo de células todas idénticas alcanza un cierto tamaño, cuando algunas células se dividen de nuevo empiezan a generar células diferentes. Las células empiezan a especializarse. Y las células empiezan a prepararse para realizar distintas funciones. Por ejemplo, están las células germinales. Las células germinales van a acabar formando al aparato reproductivo. Si usted utilizando las técnicas más modernas rastrea la historia de las células de los pulmones, del sistema nervioso o del aparato reproductor, verá que muchas veces estas células son creadas, aparecen por primera vez lejos de la zona del cuerpo en donde van a quedar finalmente. Si usted estudia con detalle a un embrión, empezará a contemplar algo que normalmente creíamos que sólo se veía en grandes poblaciones de organismos adultos. Verá migraciones masivas de células. Esas imágenes que ofrecen los mejores documentales de la vida salvaje en la que ve usted la migración de los ñoes en el serengeti por ejemplo, se queda chiquita en relación a lo que ocurre para la creación de nuestros cuerpos cuando somos fetos. Millones y millones de células migran a través del feto en formación para irse acomodando en el lugar en donde van a quedar. ¿Por qué? Bueno, empezamos a tener una respuesta a esta pregunta hace algunas décadas cuando descubrimos que hay algunas sustancias que estimulan, que atraen a las células en movimiento. Colectivamente estas sustancias se les llama quimioquimioquimia. Quimioquinas o quimioquinas. Quimio viene de, ya saben ustedes, se refiere a una sustancia y quinos en griego, esa raíz griega significa movimiento. Las quimioquinas son sustancias que incitan al movimiento celular. En un organismo adulto las quimioquinas ayudan a atraer la atención de los glóbulos de los glóbulos blancos. Por ejemplo, cuando se pica usted un dedo y se empieza a llenar de bacterias, las quimioquinas llaman la atención de los glóbulos blancos para que corran a ese lugar y comiencen a chutarse a las bacterias y en el camino pues se ve una batalla entre bacterias y glóbulos blancos y el resultado de esa batalla es, las quimioquinas las quimioquinas entonces juegan un papel todavía no bien entendido cuando un feto comienza a formarse de alguna manera estas quimioquinas van orientando el movimiento de las células hasta que llegan a su destino y comienzan a integrarse por capas para formar pulmones hígados cerebro aparato reproductor lo que usted quiera para explicar con más detalle cómo funciona este proceso es claro que no basta con la química o con la biología clásica tiene tiempo que gracias a las matemáticas sabemos que ciertos fenómenos naturales que tienen elementos simples pueden comportarse de manera muy compleja hemos presentado muchos casos uno muy famoso es el problema de los tres cuerpos si usted con matemáticas quiere describir con la teoría de Newton que es muy sencillita quiere describir el movimiento de un objeto alrededor de otro y lo único que va a considerar es a esos dos objetos las matemáticas salen fáciles si en el universo solamente existiera la tierra y la luna el predecir en dónde va a estar la luna dentro de mil millones de años sería fácil el problema es que en el universo además de la tierra y la luna hay otras cosas más está el sol por ejemplo y la gravedad del sol es lo suficientemente intensa para hacer sentir su efecto en la tierra y en la luna la tierra atrae al sol el sol atrae a la tierra la tierra atrae a la luna la luna atrae a la tierra la luna atrae al sol y el sol atrae a la luna todo mundo se atrae entre sí cuando usted trata de diseñar una herramienta matemática la descripción de cada instancia de atracción entre la tierra y la luna es muy simple involucra pocas multiplicaciones y divisiones da la impresión de que el describir todas las instancias de atracción que hay entre tres cuerpos diferentes por ejemplo sol, tierra y luna debería ser facilísimo y pues sí el construir las fórmulas es fácil pero cuando trata usted de predecir qué va a pasar en un sistema de tres cuerpos que se mueven bajo la influencia de la gravedad lo que usted predice y lo que pasa en la realidad son dos cosas completamente diferentes llega un momento en el que se da usted cuenta que las fórmulas clásicas que tiene usted para describir el movimiento de las cosas que funcionan por la gravedad no sirven para predecir el comportamiento de un sistema que tenga tres objetos esto resultó un impacto tremendo para para matemáticos y para físicos que creían que con la teoría de la gravedad pueden explicar cualquier forma de movimiento celeste resulta que no pueden explicar el movimiento de tres cosas que actúan bajo la influencia de la gravedad apareció entonces una disciplina que informalmente se le conoce como teoría del caos que se dedica a estudiar esos casos en donde algunos fenómenos de base siempre de pronto se vuelven muy complicados se han desarrollado nueve herramientas nuevas herramientas matemáticas que permiten encontrar algo de orden en ese movimiento aparentemente caótico el movimiento caótico que encuentra usted en los patrones del clima en la forma en la que crecen las plantas la forma en la que se comporta el mercado de valores o la forma en la que migran las células en un embrión para integrar órganos completos resulta que la teoría del caos puede ayudar a entender por qué los embriones van integrándose como se integra un grupo europeo de investigadores acaba de publicar un trabajo muy sabroso que involucró jugar con embriones de peces cebra los peces cebra las cebritas son fáciles de las personas que les gustan los acuarios al tener cebritas es fácil son peces que no necesitan una atención muy especializada se reproducen rápidamente y sus características genéticas son bien conocidas así que prenderle o apagarle genes a los peces cebra es fácil lo que hicieron estos investigadores fue apagar los genes que le permiten a las células germinales detectar detectar la presencia de quimioquinas estas células tienen una tendencia natural a moverse cuando se está formando un embrión y normalmente ese movimiento es inducido por las quimioquinas si se quiere estudiar por qué estas células se mueven pues elimina usted la influencia de las quimioquinas y ve cómo se mueven estas celulitas de moto propio sin ninguna influencia exterior es lo que querían estos investigadores es uno de tantos chorrocientos mil trabajos que se le ocurren a biólogos físicos y químicos cuando no tienen otra cosa que hacer se echan el experimento y encuentran que las células para comenzar se mueven no necesitan la influencia de las quimioquinas para moverse esto ya por sí mismo es interesante pero resulta que estas células a pesar de que no pueden enviarse señales químicas las quimioquinas son una forma de señal química entre las células a pesar de que no pueden señalizarse entre ellas de manera conocida se van autoorganizando solitas forman grumos de células en ciertos lugares y esto empezó a darle ideas a estos investigadores resulta que la forma en la que se hacen grumos estas células se parece mucho a la forma en la que se generan nuevos tumores en una persona que tiene cáncer todas las variedades de cáncer o casi todas serían fácilmente curables de no existir un fenómeno la metástasis de un tumor se sueltan células que viajan por el cuerpo por la sangre por ejemplo pueden viajar de otras maneras y se establecen en otros sitios y ahí empiezan a generar tumores estas células son muy móviles las células cancerosas son tan inquietas como las células de un embrión se mueven migran con facilidad y estos investigadores empezaron a darse cuenta que estas células en los peces cebra se mueven de una manera similar a las células cancerosas entonces se están empezando a descubrir qué es lo que hace que las células de un tumor se desprendan para formar tumores secundarios y esto está empezando a sugerir caminos moleculares para bloquear este proceso si se llega a desarrollar y estas personas ya están caminando en esa dirección si se llega a desarrollar una manera de bloquear este proceso ya le pegamos al cáncer a casi todas las variedades de cáncer esto de arranque es muy interesante pero es apenas el principio tiene tiempo que sabemos cómo tomarse nuestro cuerpo tiene alrededor de unas 120 130 formas celulares diferentes hay más de 120 tipos celulares diferentes que están las células hepáticas las células del sistema nervioso las células de los islotes de Langerhans en el páncreas etcétera etcétera sabemos cómo tomar alguna célula de nuestro cuerpo por ejemplo las que hay en la cara interna de la mejilla que producimos todos los días por millones y nos las tragamos sabemos cómo tomar algunas de esas células que son células parecidas a las de la piel y cómo rejuvenecerlas para convertirlas en células embrionarias las famosas células madre o células totipotenciales como se les llama en el mundo de la biología sabemos luego cómo redirigir estas células para que se conviertan en otro tipo celular por ejemplo en células del sistema nervioso tiene tiempo que se hacen experimentos con un cierto grado de éxito en animales para utilizar este principio para recrear órganos por ejemplo hacerle crecer de nuevo una pata a una rata por ejemplo tratar de construir un corazón nuevo con las mismas células de un cierto organismo el mayor problema uno de los mayores problemas que han enfrentado las personas que quieren hacer órganos sintéticos es que no saben cómo controlar el proceso de migración de las células que ellos han creado para que se integren para formar huesos músculos etcétera etcétera se sabe que este proceso existe porque pasa cuando somos embriones las células las células al principio forman un masacote aparentemente desordenado pero algunas de ellas se comienzan a mover en cierta dirección y comienzan a formar huesos músculos y todo eso empiezan a formar brazos es claro que hay ciertos genes que tienen que ver con esto por ejemplo los genes que ellos lograron apagar en los peces cebra si llegan a descubrir todos estos genes y cómo funcionan se podría desarrollar en un plazo relativamente corto que tan corto depende cuánto dinero se ponga detrás de él y talento se ponga detrás de este trabajo se podría desarrollar una tecnología que podría ayudarnos a recrear cualquier órgano de nuestro cuerpo que le falta un corazón nuevo le toman una célula de la mejilla se la llevan a un laboratorio le juguetean un poco con los genes le empiezan a hacer crecer y empiezan a dar las instrucciones químicas apropiadas para que se empiece a crear un corazón nuevo y ya que el corazón está creciendo y pulsando va usted al quirófano le hacen el trasplante de corazón con sus propias células usted sabe que ese corazón lo va a aceptar su cuerpo porque está hecho de sus mismas células no va a tener usted problema de rechazo y va a tener el corazón cuando lo necesite no va a tener que hacer cola para recibirlo y lo mismo va a pasar con hígado riñones y lo que usted quiera ahora no sería necesario esperar a que el corazón se eche a perder para construir uno nuevo con esta tecnología usted podría detectar zonas del corazón que se están desgastando y podría repararlas inyectando las células apropiadas y llamando su atención con las sustancias químicas apropiadas esa es la idea se va a poder hacer si si hay suficiente talento y dinero detrás de estas personas no me refiero nada más a este equipo sino a todas las personas que están trabajando en esto en distintas partes del mundo si se puede podríamos en pocas palabras reemplazar regenerar continuamente todas las partes de nuestro cuerpo que se van desgastando por la edad si usted agrega a eso el nuevo conocimiento sobre genética que ha permitido detectar genes que están relacionados con el envejecimiento podríamos extender la vida humana de manera indefinida se imagina lo que eso significa es algo con lo que se viene trabajando desde hace décadas que se sabe que tarde o temprano se va a poder hacer este trabajo y otros similares que acaban de ser publicados recientemente en algunas revistas muy interesantes están abriendo nuevos caminos hasta hace poco insospechados para conseguir esto ¿quién lo iba a decir? si usted se pone a leer este trabajo de investigación probablemente le va a costar trabajo entender dos renglones seguidos detrás de estas de los oscuros términos de la ciencia se esconden algunas de las ideas más revolucionarias de toda la historia ideas que podrían cambiar para siempre lo que significa ser humano la misma tecnología podría ayudarnos a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso a mejorar desde luego con mucho el funcionamiento de nuestro sistema muscular curar todas las enfermedades editar lo que somos entre otras cosas sabemos que regiones del cerebro se activan cuando estamos distraídos cuando no podemos concentrarnos cuando somos demasiado emocionales esta misma tecnología podría ayudarnos a editar no solamente nuestro cuerpo sino lo que somos como personas es una tecnología fabulosa por el momento es ciencia ficción pero como sucede con la ciencia ficción tarde o temprano podría convertirse en realidad la ciencia lo hemos dicho en muchas ocasiones ofrece grandes regalos a la sociedad humana el primero de ellos es la tecnología y otros más también nos ofrece una nueva forma una forma colectiva de pensar en forma objetiva algo crucial para resolver los problemas sociales que tenemos que son bastante pesaditos y finalmente la ciencia nos da una perspectiva maravillosa de quienes somos hace que la vida sepa más bonito todos estos regalos pueden llegar a ser terriblemente destructivos si no los utilizamos con la madurez necesaria la ciencia está poniendo en nuestras manos una tecnología verdaderamente fabulosa increíblemente poderosa por ejemplo esta urge como nunca que la sociedad se haga consciente de la belleza y del poder de la ciencia que haga suyo ese conocimiento que a final de cuentas es lo que buscan los científicos por eso publican sus trabajos porque todo el mundo se entera urge que ese conocimiento lo hagamos nuestro para poder utilizarlo en beneficio de todos que es lo que la mayoría de los científicos siempre busca el bien común gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias 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 gracias